Pucina roja Muy buenas noches, nuevamente es lunes, nuevamente son las 10 de la noche y hoy vamos a tener un programa muy especial, va a ser un programa dedicado al proyecto Bowie Remembered un proyecto que repasa varias épocas del legado del Duque Blanco que es un espectáculo emotivo y con demás presencia escénica el proyecto incluye a Andrea Prodan, Ale y Diego Kurz, Guido Pérez Fantini, Martín Luchina y Dano Digón vamos a empezar como siempre con música en vivo Bowie Remembered Bueno, nosotros sí, somos Bowie Remembered con mucho amor para David Bowie y este es el año del hombre sobre la luna así que de alguna manera quisimos empezar nuestro pequeño set de hoy Unplugged, nosotros que estamos acostumbrados a estar más enchufados pero eso está bueno, que nos lleva a un clima íntimo con Bowie con Space Oddity ¿Cómo se trata Space Oddity? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Hola a todos, ¿me está transformando a mí? ¡Gracias! 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 En la estratosfera ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fieste era? I could escape this feeling with my little china girl I feel the red without my little china girl I feel her heart is beating just like thunder Saw the stars crashing Well, I'm a mess without my little china girl I wake up in the morning, lose my little china girl I hear her heart's beating loud as thunder I saw the stars crashing Now I feel tragic like I'm Marlon Brando empty I could pretend I'm a china girl I could pretend without reason not too much When I look at my little china girl And I, listen She said I stumble into town Just like a sacred cow Visions of swastikas in my head It's in the way of my eyes My little china girl You shouldn't mess with me No, no, no I'll ruin everything you've had I'll give you television I'll give you eyes of blue I'll give you a man Who wants to rule the world And when you get excited My little china girl Oh, baby Just to shut your mouth She says She says Oh, my little china girl Oh, my little china girl Oh, my little china girl La radio dejó de ser solamente ondas auditivas Mira todas las entrevistas y a sus protagonistas Tocando en vivo en nuestras Living Sessions Busca el canal de Red Mosquito Radio en YouTube Y disfruta de todo el contenido audiovisual Red Mosquito Radio punto com La sangre del rock La transportamos nosotros Red Mosquito Radio punto com Red Mosquito Radio punto com Conseguinos en vitrolarrojarecords.com Vitrolarrojarecords.com DM Seguros Banchero, desde 1932, la verdadera pizza Cuando se trata de un diagnóstico médico Cuando se trata de un diagnóstico médico Usted no duda con quien no hay dudas Centro Rossi.com Nueva sede San Isidro Dardo Rocha 3034 Rossi, cuidándote siempre Cobo Birrería La mejor cerveza en pleno centro de la ciudad Montevideo 390 Búscanos en Facebook o Instagram Arroba Cobo Birrería Cobo Birrería La mejor cerveza de la ciudad ¿Cuántas veces dije Cobo Birrería y no me dieron ni una? Red Mosquito La excusa perfecta para que te rasquen todo el año Red Mosquito Radio La usina roja Todos los lunes de 10 a 11 La usina roja Todos los lunes en Red Mosquito Red Mosquito Todos los lunes en 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 Red Mosquito Gracias. ¿Qué lo parió? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Un Bowie Remembered acústico exclusivo de Red Mosquito Radio? ¿Puedo darme el lujo de decir eso? Lo preparamos para ustedes, la verdad. Nunca hicimos un unplugged y aparte tomar Bowie de esta manera es como tomar con las pinzas algo muy grosso, pero bien. Parecido como cuando nos juntábamos a sacar las canciones, que nos juntábamos en la casa de Diego con las guitarras y a ver videos y a pensar cuáles nos gustaría tocar y bueno, era pasarnos los temas y de este modo quisimos prepararles esto, un regalito para ustedes. Genial, la verdad que se disfrutó mucho, me imagino que ahí del otro lado la gente también. Bien, lo bello de estas cosas es que quedan inmortalizadas, metidas en cápsulas. Sabía que te iba a gustar. Hoy todo queda inmortalizado, hasta las cagadas. Los grosos no se preocupaban. Creo que de hecho tienen más notoriedad. La cagada. Ah, sí, sí, la gente busca siempre el error, ¿no? La gente quiere escuchar los errores. Bueno, pero eso es lo que los hace humanos. Sí, odio, ¿no? Por supuesto. Vos sabés, Andrea, hace un año estábamos sentados acá en esta misma mesa, más o menos, un año y un par de meses más, y en ese momento de las últimas novedades que me comentabas, era justamente esto que acabamos de ver, este proyecto que ahora ya está materializado. En ese momento era solo un dato de que algo iba a suceder referido al repertorio de Bowie. Qué bueno que sucedió, porque la verdad que estamos... Te estoy nombrando a este, también hablamos de otras cosas, pero... Sí, sí, totalmente. Pero vos sabés que con este proyecto tengo esta sensación continua de que realmente todos queremos juntarnos para ensayar, todos hacen acrobacias para poder ensayar, para poder tocar, y con mucha espontaneidad y naturalidad. O sea, es algo muy bueno esto, porque no sentís que hay un membro, no, es como siempre por adelante, y eso es un buen grupo de personas, más allá de que musicalmente también la banda es muy grosa. Y el disfrute o la no obligación de que el repertorio sea ajeno, ¿no? La libertad de... Las canciones ya están, solo hay que elegirlas. Sí, de nuestra parte, como dice Andrea, es una celebración cada ensayo. La verdad que cada ensayo terminado, estamos diciendo, qué bueno que estuvo. Sí, la verdad que nos gustan mucho los ensayos también. Eso es algo lindo, ¿viste? Por eso de nuestra parte, bueno, los invitamos a que vengan a disfrutar esto, que nosotros disfrutamos muchísimo, que nos encanta hacerlo, pero nos encanta escucharnos, escuchar lo que toca el otro, escuchar cómo interpreta el otro. Para mí escucharlo a Andrea es espectacular, me encanta. Sí, en un inglés tan fiel. Sí, pero te digo, cada ensayo, ¿viste? Cada juntada que hacemos es una propuesta artística y cada vez es distinto. Y bueno, el sábado que viene Lucil va a ser muy especial. El sábado 30 de noviembre, Lucil, ahí 21 horas, Bowie Remembered, recién en la lista que hicieron, pudieron ahí más o menos ir pasando por diferentes épocas, hubo un 70s, hubo un 80s, llegamos a un 90s. Entonces, ¿cuál fue el criterio de selección y si hubo alguna obligación en cuanto a abarcar todo el repertorio o más así? ¿Vos decís del show o de lo de hoy? Del show. Bueno, lo de hoy fue como así, bastante, una elección tomada así bastante rápidamente. Pero el show fue una lista de temas que cruza todas las épocas y que empezó un poco como una lista mía que le transmitía a ellos. Y después, ¿viste? Cada uno trae cosas y dice, uy, eso está bueno. Bueno, con Bowie hay tantos temas buenos que siempre van a quedar afuera temas que tenemos ganas de tocar. Por ejemplo, Guido Pérez Fantini, cada vez que nos juntamos dispara seis temas más como que, bueno, pará, pará, pará. Y todos están buenísimos. Y todos están buenísimos. Todos están buenísimos. Así que sabemos que con Bowie no vamos a tener problemas de que empezamos a usar temas mediocres o algo con el tiempo. De relleno no hay. Está esperando, hay unas perlas ahí. Y ahora, bueno, estamos, porque hicimos cuántos shows ya en Buenos Aires? Hicimos Rosario, Buenos Aires. Sí, tres en Buenos Aires. Este es el cuarto en Buenos Aires y uno en Rosario. Estuvo buenísimo también. Bueno, así que, y va creciendo. Hay más canciones, ahora hay canciones nuevas para este show. Y algunas que ya hicimos en el otro que no pueden faltar. Obviamente, un Heroes no puede no estar. Absolute Beginners. Sí, bueno, hay varias. Es que cuando empezás a tocar un grande, es ahí que te empezás a dar cuenta aún más de como oyente de que es el grosso, ¿no? Es un placer. Y nosotros también, creo que lo lindo de nosotros y de los otros músicos de la banda es que todos tienen su banda, su banda suya, con sus temas y todo. Así que no sentís que estás solo viviendo de, ¿viste? Como la sensación de que es una banda, homenaje o tributo, que está todo bien. Son palabras muy pesadas. Sí, a mí no me gustan mucho los tributos. A mí me gustó justamente el nombre del proyecto, o sea, Bowie Remembered, como recordando a Bowie, no homenajeando ni tributando. Son dos palabras como muy densas. Y aparte ya existe el Celebrating Bowie, que es lo que hizo Adrienne Bellew, y es el show que vi y que me gatilló la necesidad de armar una banda que haga temas de Bowie. Porque es como estar sentado arriba de un tesoro, ¿viste? Un tesoro mundial. Un placer. Y la gente cuando viene a vernos, bueno, uno se da cuenta, no echa mucho, pero realmente al público le gusta mucho. Porque nosotros ahí, con el lugar que ya Lucila es muy bueno. O sea, de por sí es bello, suena muy bien. La banda, ¿viste? Yo sé que suena. Es como manejar una Rolls Royce o algo, es tremendo. Así que nos da mucho placer. Llegamos muy relajados al show. Más relajados que estábamos hoy acá. Y no, por culpa de ustedes, pero digo, a veces, ¿viste? Uno piensa que el lugar, la gente... No, es como depende de muchos factores, también el día, no sé qué, pero la verdad que la pasamos bien. No, y nos hacen, en el Lucil nos hacen sentir como en casa, estamos muy cómodos. Sí, sí, sí. Y de vuelta, esto no es un tributo, porque acá tenemos un tremendo intérprete que no trata de ser Bowie, sino que Andrea hace su interpretación, que eso para mí es hipervalioso. Eso creo que es lo que nos diferencia. Más allá de que la banda trata de ser fiel en algunos arreglos, hay cosas que tienen que estar. Después hay momentos donde quizás pinta una zapada, algo que se estira, una introducción. Pero para mí la clave es que no buscamos, no tenemos un cantante que quiere ser como, sino que lo interpreta desde su alma, ¿viste? Vos sabés, Ale, que al comienzo me sentía más enjaulado, porque obviamente... Es una cosa muy rara esa de cantar, quien sea, ¿viste? Imagínate lo que hacen de Freddie Mercury, digo. Pero digo, estás ahí, no sabes cuánto mandarte vos y cuánto respetar a la letra, y es como una cosa medio... Así que tenés que como realmente es un equilibrismo entre lo que vos podés aportar tuyo, siempre con respeto, esta palabra medio extraña hoy en día. Y la otra cosa es lo que ya está. Pero con el tiempo creo que estamos como empezando a sentirnos más cómodos de hacer unas variaciones que probablemente, espero, al mismo Boy le gustaría. Es una sensación que tenés, porque no podés saber. Sí, sí, sí. Recién, bueno, les preguntaba por la selección de temas. Esto me dicen que es como muy arbitrario a su placer, lo cual me parece fantástico. Ahora, ¿qué pasa con la sonoridad? Esto que decíamos, abarcan muchas etapas de Bowie, y bueno, conocemos que cada etapa suena muy diferente de la otra. Lo único que las atraviesa es la pluma y la palabra. ¿Qué pasó esto? ¿Esto había que respetarlo? ¿Pasó directamente por un filtro que se transformó en su propio formato? Y yo creo que había algunas canciones que nos sonaban especialmente bien. Creo que la etapa donde no pudimos agarrar, o al menos todavía, es la parte más industrial de los noventas. Esa, quizás necesitamos más máquinas, menos guitarra, y más parte electrónica. Estamos ahí con... Afraid of Americans, ¿no? Como temas más rockeros. Claro. Viste, pero después creo que las partes donde rockeamos, donde se pone medio de estuches la cosa, creo que ahí nos sale hiper bien. Y después, bueno, Something in the Air es un tema que tratamos de... Precioso. También la época Heroes está buena, ¿eh? Que estamos haciendo, que es bastante, ya decimos, casi industrial, más alemana, ¿viste? Sí, una época diferente. Es más como uniforme, de alguna manera. Low. Hacemos temas tipo Be My Wife también. Cosas raras. También hacemos tipo... No clásicos, pero creo que ahí es donde más... Ahí es donde conquistas al público. Pero también... Sí, pero nosotros no estamos realmente acá para conquistar al público. Es un poco como las bandas que quieren hacer hits. Bowie realmente tiene hits. Especialmente decimos que los 80 los hemos dejado un poco así. Para el final hay... Un poquito de baile. Porque la gente quiere Let's Dance. Y nosotros también nos encanta. Está buenísimo. No puedes decirle nada. Yo, francamente, estaba un poco contrario a esta época 80, porque cuando lo vi, fue uno de los peores shows que vi en mi vida. Así que no me... Pensé, Dios. Pero realmente cuando estás tocando... Tantos años esperando para ver esto. Sí. Pero cuando estás tocando algo como, bueno, Modern Love o Let's Dance, están buenísimos. Están buenísimos. O sea, es un placer. Y la gente puede bailar. Porque le estás haciendo algo más industrial. The Girl, perfecto, hermoso, aprecio. Es un equilibrio entre algunas gemas así de canciones que no son muy conocidas, que la mayoría, la verdad que Andrea las trae y para nosotros es como... Bueno, Andrea es una enciclopedia musical, entonces tenemos ahí la posibilidad de descubrir canciones. No sé, Zeros, por ejemplo. Zeros está buenísimo. O redescubrir esos temas que de pronto los tenías. Los tenías, pero... Y cuando los tenés que chequear, pasar, trabajar, decís esto. ¿Siempre estuvo así? Bueno, de nuestra parte tenés que sacar las armonías de las canciones, te hacen entrar en el cerebro de un ser que tiene una imaginación que parece inacabable. Vos venís tocando una canción que generalmente la música tiene como ciertos caminos usuales. Él nunca los agarra. Aparte, te das cuenta que él, hasta cuando es industrial, se pone como melódico. Él es melódico. Hace un equilibrio todo el tiempo, que cuando crees que va a ir para allá, el tipo te pega en la curva y dobla 90 grados. Es impresionante. Para nosotros es muy lindo. Es estudiar un manual hermoso. Impresionante. Sabes que cuando vino Bellew con ex músicos de Bowie, algunos que no habían tocado a Bowie, pero armó en su Celebrating Bowie, ir a verlo, uno tenía este miedo, que me imagino también quien viene a verlo, puede tener. Esto podría ser un poco como medio pelo, ¿viste? Porque, loco, aparte estás encarando a Bowie. Pero lo que fue increíble es que cuando amas algo, se transforma en otra cosa. Y el público, yo incluido, y estaban todos los popes del rock argentino ahí, tipo Claudio Kleinman y todo, ¿viste? Con una mirada muy atenta. Exacto. Y terminó una fiesta donde cuando se prendieron las luces y la gente se abrazaba entre el público. Digo, qué bueno que estuvimos acá. Y como espectador, el tema que me totalmente descolocó y me hizo llorar era Sons of the Silent Age, ¿no? Un tema que yo adoraba y que cuando lo escuché en el medio de ese choc, es un tema, no digo menor, pero eso no es un tema famoso, no sé. Y pensé, no, esto fue el gatillo de vamos a poner en esta banda nuestra tiene que tener Sons of the Silent Age. Y así que es un tema menor que pero tiene una importancia grande. Yo me recuerdo cuando salió el White Album de los Beatles, que lo escuchaba todo el tiempo con mi hermano mayor. A mí me encantaba Sexy Sadie, que era el tema en el lado tres o cuatro del disco. Sí, está perdido por allá, claro. Y ya todas las otras canciones eran más famosas. Uno llega a este punto del disco y yo de niño pensé, pero esta es una canción increíble. Bueno, con los años se ha transformado en una gran canción del Beatles, pero en su momento estaba medio perdida como Sons of the Silent Age, puede ser. Así que cuando algo es bueno, viene al flote. Bueno, hablamos de los temas, de la sonoridad. ¿Qué pasa desde lo visual? Sé que estuvieron trabajando para el proyecto con Dolores Cáceres. ¿Cuál fue su colaboración, su participación? ¿Cómo lo charlaron? ¿Fue más libre? Bueno, esas son esas especies de semi-coincidencias. Porque fui a una muestra de arte moderna, de arte conceptual argentina moderna, tipo una bienal o algo. Y había muchos artistas haciendo cosas, la mayoría muy interesantes. Pero cuando vi la obra de Dolores Cáceres, pensé, esta mujer representa algo que es muy bueno para nuestro show. Y de algún punto pensé, esa probablemente no tiene nada que ver con Bowie, ni le interesa el rock, no sé ni quién es. No, tuvo sentido para vos en ese momento. Me conecté con ella y terminé descubriendo una persona maravillosa, abierta, súper abierta, que no solo nos dio un apoyo muy grande a pulmón, para una persona que está famosa, por ejemplo, en Houston, Texas, volvía de Estados Unidos, es una mega personal, viste una muestra. O sea, y filmamos con ella todos sus modelos iluminados, o sea, los hemos usado para un par de temas en el disco y para la presentación del show. Del disco, el show. Y de la presentación del show, justo antes de que entramos. Ahora, no sé si vamos a hacerlo en este show, también hay que respetar mucho la calidad de su trabajo y para nosotros... ¿Cómo exponerlo? Tenemos que concentrarnos primero en la música, pero la proyección, la calidad de la luz, bueno, son varias cosas, así que todo esto es algo que aprendes. Hicimos el show y fue bueno, la gente comentó mucho su aporte escenográfico, decimos. Pero yo creo que podemos mejorar ahí para darle aún más nitidez. Pero bueno, es importante, ¿sí? La estética que acompaña, sin exagerar, no minimalista, porque si no, a veces toma... Ya vivimos en una época donde la estética visual es muy fuerte. Sí, se ha vuelto predominante por demás. A veces se come la música. Sí. Lo grosso de la música de los años 70 y anteriores es que no existía MTV, por ejemplo. Así que la gente tenía que hacer música, que era una película. Y quien escuchaba entraba en el vuelo de la música. Después, cuando las imágenes empiezan a ser importantes, según la discografía y todo, ahí empezó a diluirse el poder de la música. Y hoy estamos muy complicados con ese tema. Sí, exacto. Es muy importante. En cualquier momento vamos a empezar a hacer canciones de 15 segundos, porque es lo que dura una historia. Claro. El impacto. Acá algo lindo que me pasaba desde el escenario ver era gente con ojos cerrados. Claro. Tienen los ojos cerrados. Conectando totalmente con la composición. Absorbiendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Que es tan efímero todo hoy en día y que nos están como signando de que si vos no filmás y no mostrás que estuviste, vos no estuviste. No estuviste. Yo estaba viendo que había gente con los ojos cerrados bailando como si no existiera nada. O mismo como cuenta Andrea, gente que fue a escuchar el recital, algún periodista y que terminaron todos bailando. Claro. Desatados. Me parece que la música... Porque ellos también terminan celebrando con ustedes esas composiciones. Claro. Se contagia. Yo me imagino que son un poco sospechosos antes de arranque porque dicen, pero ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, ¿sabes qué? Lo importante es que estés seguro vos, ¿viste? Siempre es esto. Primero vos y después lo transmitís. La verdad que lo que valoro de cada músico de Bowie Remember de acá es que vino a este proyecto con una vara muy alta personal de conseguir calidad de sonido que fuera realmente parecido a los que Bowie eligió o idéntico casi, ¿viste? Y esto ya estás ahí sobre un colchón que ya es todo. Después, bueno, la cosa es calidad. Eso está buenísimo. Y sé que Argentina puede, porque Argentina tiene una tendencia a autolesionarse o pensar, no, nosotros no podemos. Pero realmente yo siempre noté que acá hay material muy bueno. Y así que poder hacer una banda argentina que sea cosmopolita, y yo creo que esa la es, es algo buenísimo. Y a Bowie le habría encantado, ya que terminaba todas sus giras mundiales en Argentina, le encantaba estar acá. Bien, bien. Hablame o cuéntame de la banda, haciendo un árbol genealógico más o menos para saber de dónde es que proviene cada músico. ¿De dónde? Bueno, Andrea nos mandó un mensaje cerca de Navidad, le mandó un mensaje a mi hermano Diego, que es también guitarrista del Bordo, la banda que yo formo con él hace 21 años. Nos mandó un mensaje a Andrea diciendo, muchachos, quiero que toquemos Bowie. Y nosotros le dijimos, sí. ¿Y por qué? Pero porque se recuerdan como nos conocimos. Ah, esto es buenísimo. Nosotros nos conocimos... Situación de sala de ensayo. Exactamente. Fue hace unos 10, 12 años más o menos. Tenemos un amigo en común que es el dueño de nuestra sala de ensayo. Y nosotros a veces se da la situación, por este amor que tenemos por la música, de que terminamos de ensayar y nos quedamos tocando. Se quedas jugando, claro. Jugando. Alguno de los chicos se había ido, entonces nos quedamos mi hermano y otro amigo que vino, estábamos tocando la batería y empezamos a tocar temas de rock inglés. De who... Estábamos tocando y en un momento tocamos un tema de Bowie, se abre la puerta, entra alguien, pero la luz estaba medio apagada, yo ni te vi la cara. Entró y nos hizo una seña como sigan tocando. Y nosotros hicimos una seña, ahí está el micrófono. Y antes de... Pasá, ponete cómodo. Antes de mediar palabra empezó, cantó, entró, se puso a cantar, nosotros tocamos el tema y terminó, hola soy Andrea, hola somos Ale, Diego. No, no, perdón, terminó y dije, ¿conocen otra de Bowie? Sí, ¿cuál? Esta. Vamos. Así que cantamos dos seguidos y después era la presentación. O sea que pasaron a la intimidad previa a conocerse. Sí, sí, sí. Claro, era la música primero. Tremendo, y bueno, así nos conocimos y bueno, cuando nos mandó el mensaje, le mandó a Diego, Andrea nos dijo que si queríamos hacer algo con él, dijimos que sí, obvio. Chao. Esta es Argentina, la reacción espontánea de vamos, viste, ¿no? No me pregunto cómo, pero dónde, sí, después hablamos. Bien, y eso es lo que pasó. Y fuimos para adelante y ahí arrancó. Después Andrea contactó casualmente a Guido Pérez Fantini, que Guido tocó en la guitarra, tocó la guitarra en el bordo en nuestros primeros años. Increíble. Por otro lado. Por otro lado, sin saber. Y Andrea nos dijo, ¿lo conocen a Guido? Le digo, sí, lo conozco. Fuimos al secundario juntos. Y pensé, uy, no, y me dijeron, qué bueno sería tocar con Guido otra vez. Pensé, qué grosos que hice, porque a veces con la banda, la separación, la cosa, el tiempo. No, así que pum. Dijimos, es una oportunidad que nos da la vida de reencontrarnos con Guido, que es un músico tremendo, hiperpuntilloso, gran guitarrista. Y después Guido fue quien contactó a Martín Luchina, que es el tecladista, que la verdad que toca realmente espectacular el piano y los teclados. Tiene una idea sónica muy importante. Sí, el clima sonoro. Busca muy bien los sonidos para cada canción. Sabe muy bien dónde buscar. Y bueno, después Dan Odigón, que es el baterista, que también tiene un toque muy sutil. Porque hay que entender que hay canciones en las que Andrea tiene que cantar en un registro súper íntimo, chiquitito. Y nosotros no tenemos que acomodar las dinámicas mucho a eso. Después hay momentos musicales donde la banda explota por los aires, tenemos esa dinámica. Y ahí Dan también sabe ser polenta. Así que, bueno, son cosas especiales que no es que pasan muy seguido, ¿viste? Se trata de eso, de que nos escuchemos mucho, de que escuchemos mucho la canción y que todos trabajemos en función de eso. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la cita es este sábado, 30 de noviembre, 21 horas, en Club Lucil, Gorriti, ahí 5500, Pleno Palermo. Una sala preciosa que me imagino que si es lo que acabo de ver en esa sala, bueno, brillará el doble. Es un lindo escenario, sí. Aparte es como, ¿no? Como majestuoso o algo, ¿ves? Es como muy Bowie, ¿no? Realmente cuando viven, no, este parece que el chabón eligió este lugar porque le gustan la... ¿Cómo se llaman esas dos? Las arañas. Los candelabros. Sí, tiene unos candelabros impresionantes. El telón, la verdad que está muy bien presentado, suena bárbaro, tiene buenas luces y es un lugar cómodo. Y la gente está muy cómoda. Sí, sí, se va a escuchar muy bien, lo van a disfrutar mucho. Y nosotros de arriba del escenario lo vamos a disfrutar un montón, así que eso también. Y vienen todo lo de la primera vez y la segunda vuelven, así que ya tenemos una especie de público cautivo ahí que está buenísimo. ¿Ya saben qué va a pasar después de esta fecha? No. No, no, no. No, ni preocupa. No, 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 sí. La verdad que es importante, como sabemos, y yo lo noté con El Bordo, que me parece una banda muy copada también en ese sentido, avanzar de boca en boca humildemente y dando calidad, ¿viste? Es la mejor cosa. En lugar de salir con el plato, el bombillo, a decir cosas. O sea, la verdad que así que... Es una junta muy especial. Cuando en su momento, el año pasado, vos me lo mencionabas, Andrés, este proyecto, después fuera de aire me comentaste de qué iba la cosa y me contó que estaban involucrados ustedes, Ale, Diego. Y yo medio que me quedé pensando, como bueno, sí, temas de Bowie, hay que escucharlo. Lo que decías de toda la gente que se acercó la primera fecha. Pero bueno, claramente el resultado termina funcionando y mucho. Y uno no quiere arruinar algo que está bueno. Y a veces la ambición, especialmente hoy, que todo tiene que ser una aceleración rápida, el éxito inmediato. O sea, nosotros acá tenemos buena amistad, que es algo increíble. Tenemos temazos ya concretos muy buenos que cada vez que los escucho, yo ahora vine detrás de la sierra, estuve bastante sin verlos y habían ensayado otra vez y realmente he notado que el nivel hasta subió cuando yo ya pensaba que estaba realmente ajustadísima la banda eléctrica, digo, la banda completa, ¿no? Este fue tirarnos a una experiencia. Bueno, estuvo buenísimo también. O sea, así que es un placer y hay que mantener estas cosas. Bueno, genial. Ahí estaremos entonces este sábado 30 de noviembre, 21 horas, Club Lucille Gorriti, ahí en Palermo. No se pierdan Bowie Remembered. Y esperamos verlo. Yo quiero estar ahí. Voy a estar ahí. Sí, tenés que venir. Tengo que venir. Es un regalo de fin de año. Exactamente, exactamente. Estamos muy bondadosos acá en Red Mosquito y queremos darnos estos regalos, este placer de ir a ver este repertorio por gente que, bueno, que al parecer un poquito sabe del tema. Han hecho los deberes. Sí, y gracias, Red Mosquito, porque realmente... Nosotros estamos chochos. Muy grosos. O sea, que nos dejen grabar, que nos dejen estar acá en la radio y mostrar esta cosa de esta manera. No, nosotros estamos felices de darle este espacio, Andrea, Ale, a los chicos, sabemos que es de muy buena fuente y de escuchar estas canciones que, tal cual, lo que decía, de pronto estás metido ahí. Nosotros estábamos tocando y veíamos que vos estabas cantando, que el sonidista estaba cantando, que el que sacaba la foto estaba cantando y todos cabeceando. Dicimos, bueno, se trata de eso. Para nosotros, como decíamos, cada ensayo es valioso. Para nosotros hoy estar acá es valioso. Nos encantó, les agradecemos. Y de vuelta los invitamos a los que quieran. El sábado que viene, Lucil, va a estar buenísimo. Genial. Bueno, ¿ustedes también vienen? Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, la barra brada de Red Mosquito. Amigos, muchas gracias por venir. Sabemos que no es sencillo, es acercarse, traer todos los instrumentos, todo, y la verdad que hoy se pasaron, se disfrutó y mucho. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros vamos a estar reencontrándonos el próximo lunes, 22 horas, y si no, ya sabés, en Spotify, en YouTube y en cantidad de otras plataformas digitales, virtuales, podés escuchar este y muchos otros episodios de Usina Roja acá por Red Mosquito Radio. Chau. El mundo evoluciona. La forma de escuchar radio también. Busca Red Mosquito Radio en Spotify o iTunes y disfruta de todos nuestros programas.